En esta ocasión les voy a explicar un poco de lo que son las propiedades de color Estas propiedades de color suelen ajustarse a alguna figura que nosotros hayamos creado Como también lo expliqué en clases anteriores, hoy me voy a adentrar más a estos paneles de propiedades Para ello vamos a dibujar un círculo Y como podemos observar el color del relleno es de color rojo, el color del contorno es negro Si nosotros queremos modificar estos colores con la herramienta de selección vamos a seleccionar el círculo Y nos vamos a posicionar en el panel derecho, se abre un panel derecho con algunas propiedades Aquí podemos ubicar la posición en donde se encuentra nuestro objeto Esto en el eje de las X que es el eje horizontal y el vertical es el eje de las Y Vamos a hacer algunas modificaciones Si movemos los valores hacia la derecha o a la izquierda cambian Igual en el eje de las Y si lo movemos hacia la derecha se va a bajar la figura Lo movemos a la izquierda va a subir También la altura, la anchura y la altura En este caso el ancho se va a modificar, se va a hacer un poco más ancho Y lo alto igual va a ir modificándose, se va a hacer un poco más alto Vamos a dejar así la figura y vamos ahora sí a adentrarnos en las propiedades de dibujo Como podemos observar aquí se nos muestran dos recuadros Uno es el color del contorno, que en este caso es negro Si nosotros queremos modificarlo basta con darle un clic en la ventana y se va a abrir un pequeño panel Este panel nos va a permitir modificar el color de nuestro contorno Vamos a ponerlo por ejemplo en un color azul Se modifica el contorno de nuestro círculo azul Y el rojo que es el relleno lo podemos también modificar por medio de este panel Vamos a dejarlo en un color verde También si nosotros queremos cambiar el ancho de nuestro contorno Es decir, la línea circular Nos vamos a esta herramienta que es la herramienta de trazo Y modificamos los valores Si queremos que la línea sea delgada Ponemos el número 1 por ejemplo Y la línea ya se hizo más delgada Si queremos hacerla más ancha Volvemos a seleccionar el círculo Y vamos a poner un valor de 7 por ejemplo Y como ustedes pueden ver la línea ya es más gruesa También para hacer algunas modificaciones al contorno de nuestro círculo Existen varios estilos Como los estilos discontinuos Que hacen que nuestra figura Respecto al contorno del círculo vaya siendo muy punteagudo También podemos modificar a dos puntos Como ustedes pueden ver se va modificando el círculo Adentado Y así podemos ir jugando con cada uno de estos efectos Incluso si queremos que el ancho de nuestra línea sea diferente Aquí viene esta herramienta de anchura Podemos seleccionarla Y vienen varios perfiles O varios tipos de contorno a los que podemos agregarle Este... a nuestro círculo Por ejemplo si lo queremos en un contorno triangular Va a ser ese efecto de triángulo sobre el círculo No sé otro efecto como este Igual va a ser algunos otros efectos Va a ser varias modificaciones a nuestro contorno Pero bueno vamos a dejarlo en uniforme Y vamos a seguir trabajando con este formato que tenemos De igual modo en el panel del lado izquierdo Podemos encontrar una herramienta que se llama bote de pintura Este bote de pintura automáticamente nos va a ayudar A cambiar el color de un contorno de alguna figura En este caso nuestro relleno del círculo Si nosotros queremos cambiar no sé a otro color Sin necesidad de seleccionar el objeto Entonces seleccionamos el bote de pintura Y nos posicionamos del lado derecho Aquí en el cuadro del botecito Cambiamos el color a un color amarillo por ejemplo Y lo dibujamos Esa es básicamente la función de esta herramienta Debajo también tenemos una herramienta llamada bote de tinta Esta por ejemplo con la herramienta de selección Voy a desaparecer el contorno de nuestro círculo Lo eliminamos con suprimir O en dado caso de que ustedes no sepan Cómo eliminarlo mediante el teclado Vamos a seleccionar dando clic derecho Y cortamos el contorno del círculo Como ustedes pueden ver Ya no aparece el contorno Incluso si seleccionamos ese círculo En nuestro panel de propiedades Que les expliqué en un principio Donde venían el color de relleno Y el color de contorno Ya está bloqueado Entonces para que vuelva a aparecer ese color Basta con seleccionar la herramienta de bote de tinta Nos posicionamos en la orilla del círculo Y damos clic E inmediatamente aparece un contorno en nuestro círculo Y así es como funcionan estas dos herramientas Y por último también tenemos otra herramienta Que es la de cuentagotas Es esta que parece un gotero Si ustedes pueden observar Vamos a dibujar una figura Vamos a cambiar el color De nuestro nuevo círculo O en este caso vamos a dibujar un cuadrado Vamos a cambiarlo un color negro de contorno Y el relleno un color morado Por ejemplo vamos a dibujarlo Y esta herramienta nos sirve Para copiar el color de relleno Hacia otra figura Es decir si nosotros queremos cambiar El amarillo hacia el morado La va a copiar Y cuando seleccionemos el contorno del cuadrado Nos va a copiar ese color a la otra figura Lo mismo pasa cuando nosotros queremos Copiar el color morado hacia el círculo Ya lo convierte en el color que había en el cuadrado Se pasa al círculo Esas son básicamente algunas de las propiedades De estas herramientas de pintura Roop Delagement de pintura Muchas gracias a mis productos A la cuenta también